Las enfermedades relacionadas con el sistema digestivo, las respiratorias y de tipo dermatológico como los hongos, son las que en esta temporada se incrementan en un 80%, según el encargado regional de Seguro Social en el área de Medicina Familiar. Hay que tener muy en cuenta que el calor genera muchísima descomposición en los alimentos, principalmente son los padecimientos entéricos, los problemas intestinales. A esto vienen los problemas dermatológicos, por la gran cantidad de calor, la afluencia que tenemos aquí de gente vacacional, las albercas, los problemas micóticos de hongos, problemas también de quemaduras por el sol, que son los que generan principalmente los motivos de consultas en nuestra atención diaria en el Instituto Americano de Seguro Social. Asimismo, agregó que varios Spring Breaks son atendidos por fuertes quemaduras en la piel, provocadas por la exposición prolongada a los rayos ultravioleta. De hecho, principalmente en lo que es Playa del Carmen, se han recibido en atención médica continua usuarios, pacientes extranjeros, en la cual llegan principalmente con quemaduras o con problemas digestivos. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guad. Gracias. 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 Gracias.